¿Qué tal amigas? Miren, hoy vamos a aprender a preparar un delicioso panqué de natas. Para las amigas que sean de otros países, las natas es la crema que resulta de hervir la leche. Es una capita que se hace encima y antes se usaba que con una cuchara se le retiraba y se iba guardando y se iba guardando hasta que se juntaba un tanto. Ahora se puede conseguir en cremerías o en los mercados. El sabor no tiene un sabor como tal, pero ya combinado con los ingredientes que vamos a utilizar en el panqué, queda delicioso. Entonces vamos a ver los ingredientes que vamos a necesitar y nos ponemos manos a la obra. Lo primero que tenemos que hacer es precalentar nuestro horno unos 15 minutos, que es lo que nos va a tardar el batido de los ingredientes y ya lo vamos a meter. Entonces vamos a checar la lista y comenzamos a trabajar. Bien, miren, los ingredientes van a ser 3 huevos, el botecito de natas que trae un cuarto, 250 gramos de harina cernida, una cucharadita y media de royal, 250 gramos de azúcar, 250 mililitros de leche o una taza, una pizca de sal y una cucharadita de vainilla. Eso es lo único que vamos a necesitar para hacer nuestro delicioso panqué. Lo primero que voy a hacer es poner las natas en la batidora. Me ayudo con una miserable para quitar todo y las voy a batir hasta que esponjen. Miren, aquí ya le batí unos 5 minutos y chequen la consistencia. Se me hizo como una crema. Miren, quedó quedó muy, muy, muy bonita como una mantequilla muy montada. Si se fijaron, aquí no usamos mantequilla porque esta es la grasa que vamos a utilizar. Entonces, ahora lo que voy a hacer, aparte de fijar la cámara para que no se caiga, es poner el azúcar. los 250 gramos viene siendo una taza de azúcar. Entonces, se la voy a ir poniendo para que se integre y voy a seguir batiendo. Ya que se integró el azúcar con la nata, voy a ir poniendo los huevos de a uno para que se vayan integrando. Entonces, ya que se integra, pongo el que sigue y el otro. Aquí en la harina, yo ya puse el royal y la pizca de sal. Ya la tengo cernida. Entonces, voy a seguir batiendo. Voy a ir poniendo la harina y la leche alternando y al último le voy a poner el chorrito de vainilla. Y entonces, para que vean ya cómo queda la mezcla ya toda integrada. Miren, ya tengo aquí mi masa lista, mi mezcla. Miren cómo queda. y ahora la voy a vaciar en un molde que ya tengo engrasado y enharinado. Con mi ayuda con la miserable para que no quede nada, nada. no lo llenen hasta el tope. Pónganlo a la mitad o a unos tres cuartos porque como esto va a crecer, no se les vaya a caer adentro del horno. Entonces, miren, ya saqué todo. Entonces, le doy unos así al molde para que se, cualquier burbuquita que tenga se salga. Y entonces, la voy a meter al horno durante 40 minutos a 180 grados. Miren, ya pasaron los 40 minutos, ya lo saqué del horno, ya está perfectamente cocido. Ahorita todavía está caliente. Le voy a botar el seguro del molde. Con cuidado porque está caliente. Estos moldes son muy buenos porque solamente le abren ahí y miren, ya, qué fácil lo sacamos. Entonces, ahora, miren, ahí está. Esto que se ve aquí no está quemado, está doradito pero por la luz de la cámara se ve así. Vamos a esperar a que se enfríe para poderlo cortar. Me quemé un poco pero sí les digo que está y huele delicioso. Entonces, vamos a esperar a que se enfríe y ya lo podemos probar. Bien, miren, ya lo dejé descansar un ratito. Bien, ya lo dejé enfriarse un rato, entonces ahora vamos a partirlo para ver qué tal nos quedó. para que no se me mueva. ok. Y miren nada más, qué bien nos quedó, está muy esponjoso y vamos a checar el sabor. Está delicioso, el pan está muy, muy fresco y muy suave. Háganlo, amigas, no se arrepentirán y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!